Bienvenidos al presente video en donde analizaremos los datos provenientes de un experimento bajo el diseño completamente al azar. A manera de contenido veremos el procedimiento para realizar un análisis de varianza y una prueba de comparación múltiple de medias empleando contrastes ortogonales. En este caso utilizaremos los datos de Calvo, el cual en 2012 en busca de sustratos alternativos al Pitmos evaluó el desarrollo de plántulas de matilizuate en 5 diferentes sustratos bajo el diseño completamente al azar con 5 repeticiones para evaluar el desarrollo de las plántulas. Se midió la longitud de raíz de las plántulas de matilizuate. Los sustratos evaluados fueron Pitmos, Tusa de maíz, Cascarilla de cardamomo, Acerrin, Rastrojo de maíz y Cáscara de coco. A continuación en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de la variable longitud de raíz en centímetros de las plántulas de matilizuate. Bien, aquí se pueden observar los datos obtenidos del experimento y se nos pide realizar un análisis de varianza con un nivel de significancia de 5% para determinar si los sustratos evaluados producen diferencias estadísticas significativas sobre la variable longitud de raíz de las plántulas de matilizuate. Se nos pide calcular el coeficiente de variación y si es pertinente realizar la comparación de medias entre tratamientos. Bien, para iniciar plantearemos las hipótesis. En la hipótesis nula vamos a plantear que todos los sustratos producen el mismo efecto en la longitud de raíz. En la hipótesis alterna vamos a plantear que al menos uno de los sustratos produce un incremento significativo en la longitud de raíz. Bien, el modelo estadístico asociado al diseño completamente al azar es el que se muestra en donde J es la longitud de raíz en la IJ décima unidad experimental. Mu, la media general de la longitud de raíz. Ti, el efecto del iésimo sustrato en la variable longitud de raíz. Eij que es el error asociado a la IJ décima unidad experimental. En donde I nos va a representar el número de tratamientos y J el número de repeticiones. Los supuestos que validan el análisis de varianza son que los residuos son independientes, que los residuos están normalmente distribuidos con media cero y varianza constante. Bien, ya en el análisis de varianza vamos a necesitar los Y y punto. Estos Y y punto son los totales de cada tratamiento. Para calcular cada Y y punto debemos de sumar todas las repeticiones de cada tratamiento. Para calcular el Y punto punto debemos de sumar los datos obtenidos en todas las unidades experimentales. Bien, acá tenemos los Y y punto punto y acá tenemos el Y punto punto que es el gran total. Tenemos que el Y punto punto es igual a 244.24. Ahora aparece Y doble barra que es la media general de los tratamientos. Para calcular Y doble barra dividimos Y punto punto entre T por R. Esto sería equivalente a 8.14. Tenemos que T es igual a 6, tenemos 6 tratamientos. Y R es igual a 5 porque tenemos 5 repeticiones. Bien, en este momento calcularemos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Para calcular la sumatoria de cuadrados de los tratamientos debemos de realizar la sumatoria de los Y y punto elevados al cuadrado dividido R que es el número de repeticiones menos el factor de corrección que es 244.24 al cuadrado dividido 6 por 4 que es T por R. Bien, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos nos quedaría en 24.74. Ahora necesitamos calcular la sumatoria de cuadrados del total. Para calcular la sumatoria de cuadrados del total debemos de realizar la sumatoria de los Y y J al cuadrado menos Y punto punto al cuadrado dividido tratamientos por repeticiones. Esto es igual a menos 244.24 al cuadrado dividido 6 por 4 que es igual a 24. Y nos da que la sumatoria de cuadrados del total es igual a 45.11. Bien, resumiremos el análisis de varianza. Debemos de colocar nuestras fuentes de variación. Como estamos empleando el diseño completamente al azar, nuestra única fuente de variación son los tratamientos. La variación que no logre explicar los tratamientos se va a reflejar en el error. Y pues tenemos también el total. Muy bien, ahora especificaremos los grados de libertad para el caso de los tratamientos. Este menos 1. Tenemos T que es igual a 6 menos 1 sería igual a 5. Para los grados de libertad del error debemos de multiplicar T por R menos 1. Tenemos que T es igual a 6. R es igual a 4. 6 por 4 nos daría un total de 24. Para los grados de libertad del total debemos de realizar el producto de T por R menos 1. Esto sería igual a 6 por 5 menos 1. Tendríamos un total de 29 grados de libertad. Bien, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos ya lo habíamos calculado. Al igual que la sumatoria de cuadrados del total. Para calcular la sumatoria de cuadrados del error debemos de restarle a la sumatoria de cuadrados del total. La sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Y la sumatoria de cuadrados del error sería igual a 20.36. Seguidamente debemos de especificar los cuadrados medios. Los cuadrados medios de los tratamientos es igual a dividir la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Entre los grados de libertad de los tratamientos. Esto sería igual a 24.74 dividido 5 que nos da un valor de 4.98. Para el cuadrado medio del error debemos de dividir la sumatoria de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Esto sería igual a 20.36 dividido 24 y nos daría 0.8436. Enseguida debemos de calcular el valor de F. Para calcular el valor de F debemos de dividir el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Esto sería igual a 4.94 dividido 0.84 y nos daría un valor de F de 5.83. Este valor de F lo debemos de comparar con un valor de F de tabla. Este valor va a estar en función de un nivel de significancia dado. Que en este caso es 0.05. Los grados de libertad del numerador que es igual a 5. Y los grados de libertad del denominador que es igual a 24. Vemos que tenemos un valor de 2.62. Ahora calculamos el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación dividimos la raíz del cuadrado medio del error entre Y doble barra. Recordemos que Y doble barra es la media general de los tratamientos. Luego lo multiplicamos por 100 y tenemos el coeficiente de variación. Para este caso tendríamos un coeficiente de variación de 11.31. Para finalizar el análisis de varianza debemos de tomar la regla de decisión. Siempre y cuando la F de tabla sea menor o igual a la F calculada debemos de rechazar la hipótesis nula. En este caso la F calculada es mayor a la F de tabla. Por lo tanto debemos de rechazar la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula debemos de decir que al menos uno de los tratamientos produce un incremento significativo en la longitud de raíz de las plántulas de Matilis-Watt. Por lo que procederemos a realizar una prueba de comparación múltiple de medias empleando contrastes ortogonales. La prueba de contrastes ortogonales la podemos utilizar cuando los tratamientos tienen una estructura determinada de tal forma que podamos evaluar hipótesis de interés. Esta prueba compara o contrasta grupos de los tratamientos. El criterio para formar los grupos a contrastar debe de tener un sentido práctico de tal forma que nos permita tomar conclusiones certeras. Los primeros contrastes a plantear deben considerar únicamente la estructura de los tratamientos. Para el caso de este problema un contraste de interés podría ser el comparar el efecto del pit moss contra los sustratos alternativos. Que ya sabemos que es tusa de maíz, cascarilla de cardamomo, acerrín, rastrojo de maíz y cáscara de coco. Nuestro segundo contraste tendríamos que tomarlo del grupo grande que formamos y podríamos contrastar el grupo de los tratamientos más lignificados contra los tratamientos menos lignificados. Esto sería comparar el acerrín más la cáscara de coco contra la tusa de maíz, cascarilla de cardamomo y rastrojo de maíz. En el tercer contraste podríamos comparar el efecto del acerrín contra la cáscara de coco. En nuestro cuarto contraste podríamos comparar la cascarilla de cardamomo y el grupo de tusa de maíz y rastrojo de maíz. Acá el criterio de agrupación, la tusa y el rastrojo pertenecen al maíz. Y finalmente tendremos que comparar el efecto de la tusa de maíz y el rastrojo de maíz. Debemos de plantear un número de contrastes igual a T-1. Tenemos 6 tratamientos, menos 1 nos da que tenemos que tener 5 contrastes y pues acá los podemos observar. Es conveniente la codificación de los tratamientos con letras a manera de facilitar el planteamiento de los contrastes. Entonces en el contraste 1 podemos comparar el efecto del pit moss contra el efecto de los sustratos alternativos. En el contraste 2 podemos agrupar la tusa de maíz, la cascarilla de cardamomo y el rastrojo de maíz. Y lo vamos a comparar contra el acerrín y la cáscara de coco. Si nos fijamos acá vamos a comparar materiales no lignificados con materiales lignificados. En el contraste 3 vamos a desglosar este grupo y vamos a comparar el efecto del acerrín contra el efecto de la cáscara de coco. En el contraste 4 vamos a desglosar el grupo de B, C y D agrupando B y E debido a que provienen de maíz. Y lo vamos a comparar contra la cascarilla de arroz. Finalmente vamos a desglosar este B más E comparándolos entre sí. El segundo paso es la asignación de los coeficientes. Los tratamientos deben de tener un coeficiente de tal forma que la sumatoria de los coeficientes dé igual a 0. Entonces acá tenemos un grupo de 5 y acá tenemos un grupo de 1. Para que este tenga el mismo peso tenemos que multiplicar A por 5. Y estos los colocamos como menos 1. En el contraste 2 si nos fijamos ya no empleamos A vamos a comparar el grupo de B, C más E contra D y F. Acá tenemos un grupo de 3 y acá tenemos un grupo de 2. Entonces para que esto quede balanceado tenemos que colocarle una literal de 2 al grupo de 3. Y a estas dos literales debemos de colocar un coeficiente de 3. Para que la sumatoria de los coeficientes nos dé igual a 0. Les vamos a colocar signo positivo a los de la izquierda y signo negativo a los de la derecha. Para el contraste 3 de igual forma vamos a comparar D y F. Le colocamos signo positivo al de la izquierda y signo negativo al de la derecha a F. En el contraste 4 vamos a comparar el efecto de B más E versus C. Acá tenemos un grupo de 2 y acá un grupo de 1 para que la sumatoria de los coeficientes de 0 debemos de asignarle un coeficiente de 1 a cada uno de los tratamientos de este grupo. Y debemos de colocarle un 2 a este coeficiente. Le colocamos signo positivo a los de la izquierda y signo negativo a los de la derecha. Vemos que acá en C tiene menos 2 y acá en B y E tiene 1 y 1. Para el contraste 5 vamos a comparar el B contra el E. Colocamos signo positivo al grupo de la izquierda y colocamos signo negativo al grupo de la derecha. Vemos que la sumatoria de los coeficientes es igual a 0. El tercer paso es comprobar la ortogonalidad de los contrastes. Para que dos contrastes sean ortogonales la sumatoria del producto de sus coeficientes debe dar 0. Si queremos comprobar la ortogonalidad del contraste 1 y 2 tendríamos que realizar la sumatoria del producto de sus coeficientes. Acá ilustramos con datos este procedimiento. Acá vemos 5 por 0, menos 1 por 2, más menos 1 por menos 2, hasta llegar al último valor que es más menos 1 por menos 3. Y esto nos da 0. Y así debemos de comprobar la ortogonalidad entre el contraste 1 y el contraste 3. Acá vemos que es 5 por 0, acá menos 1 por 0, menos 1 por 0, acá menos 1 por 0 nuevamente, lo que acá se repite. Y acá menos 1 por menos 1, el último valor que es menos 1 por menos 1. Entonces la sumatoria del producto de los coeficientes nos da igual a 0, por lo tanto el contraste 1 y 3 son ortogonales. Luego deberíamos de seguir comprobando la ortogonalidad del contraste 1 y 4, la ortogonalidad entre el contraste 1 y 5, hasta llegar a comprobar la ortogonalidad entre todos los contrastes. Y esto sería entre el contraste 4 y el contraste 5. Y esto nos da igual a 0. Ya habiendo comprobado la ortogonalidad de nuestros contrastes, debemos de plantear la subhipótesis que vamos a probar. Debemos de plantear una subhipótesis por cada contraste. Y habiendo planteado nuestras hipótesis, debemos obtener el valor número de nuestros contrastes. Para iniciar debemos calcular el producto de la sumatoria de los coeficientes al cuadrado. Para el contraste 1 tendríamos que es igual a R, que es el número de repeticiones, que es 5, por la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado. Entonces acá vemos que es 5, que es el número de repeticiones, por la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado. Esto es 5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, hasta llegar al último valor, que es más menos 1 al cuadrado. Y esto nos da 150. De la misma forma, realizamos el mismo procedimiento para el contraste 2. Multiplicamos 5, que es el número de repeticiones, por la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado del contraste 2. Acá vemos que es 0 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta llegar al menos 3 al cuadrado. Y esto igual nos da 150. De igual forma, debemos de comprobar para el contraste 3, 4 y 5. Y tendríamos que el producto de la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado de los contrastes son los siguientes. Luego debemos de calcular la sumatoria del producto de los coeficientes por el y punto de cada tratamiento. Recordemos que el y punto de cada tratamiento es el total de cada tratamiento. Acá vemos que el total del tratamiento 1 es 50.1. Y así ya está el tratamiento 6, que tiene un total de 38.46. Resolviendo para el contraste 1, tendríamos que 5 por 50.1 más menos 1 por 38.52. Y así nos vamos hasta llegar hasta el último valor, que es menos 1 por 38.45. Y nos daría un total de 56.36. Para el contraste 2, tendríamos que es 0 por 50.1 más 2 por 38.52. Hasta llegar al último valor, que es menos 3 por 38.45. Y esto nos daría un valor de menos 14.97. Para el contraste 3, debemos de multiplicar 0 por 50.1 más 0 por 38.52. Hasta irnos hasta el último valor, que sería de menos 1 por 38.45. Y esto nos da un valor de 3.75. De esta forma calculamos para el contraste 4 y contraste 5. Seguidamente debemos de calcular la sumatoria de cuadrados de los contrastes. Para calcular la sumatoria de cuadrados de cada contraste, debemos de dividir cada uno de la sumatoria del producto de los coeficientes por los Yi al cuadrado, entre el producto de R por la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado. Para el caso del contraste 1, sería 56.36 al cuadrado, dividido 150 y nos daría 21.17. Para el caso del contraste 2, sería menos 14.97 al cuadrado, dividido 150 y nos daría 1.49. De la misma forma calculamos para los 5 contrastes. Teniendo la sumatoria de cuadrados de los contrastes, procedemos a calcular el valor de F. Para calcular el valor de F de cada uno de los contrastes, debemos de dividir la sumatoria de cuadrados de cada contraste, entre el cuadrado medio del error. Tomemos en cuenta que la sumatoria de cuadrados de los contrastes, equivalen a los cuadrados medios de los contrastes, debido a que cada contraste tiene un grado de libertad. Debemos de recordarnos del cuadrado medio del error del análisis de varianza. El valor de F calculado para el contraste 1 es 21.17 dividido 0.84 y nos da un valor de 24.95. Para el caso de la F del contraste 2, es 1.49 dividido 0.84 y nos da 1.76. De la misma forma calculamos el valor de F para los 5 contrastes. Notemos que la sumatoria de cuadrados de los contrastes, nos da el valor equivalente al cuadrado medio de los tratamientos. Al tener los valores de F calculado, los debemos de comparar con un valor de F de tabla. Este valor de F de tabla va a estar en función del nivel de significancia, de los grados de libertad del numerador, que siempre va a ser 1, y de los grados de libertad del denominador, que es 24. Nuestro valor de F de tabla es de 4.21. Acá la regla de decisión, siempre y cuando la F de tabla sea menor o igual a la calculada, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en el único contraste en donde se observa diferencia estadística significativa, es en el contraste 1. Recordemos que en el contraste 1, estamos evaluando el total del tratamiento 1 contra el total de los sustratos alternativos. Para saber cuál de los grupos es el que se diferencia, basta con ver el signo del coeficiente, el signo de la sumatoria del producto de los coeficientes por los Y56.36 positivo y 5x positivo. Por lo tanto, el tratamiento que se diferencia es el tratamiento 1. Y la conclusión es que existe diferencia significativa entre utilizar y no utilizar PITMOS en la variable longitud de raíz.